Sube el paro en nuestra localidad por segundo mes consecutivo. Este mes de febrero Alcalá suma 140 nuevos desempleados más. El total de parados en la ciudad en el segundo mes del año crece hasta los 8.450. Muy buenas tardes. Más noticias este miércoles 2 de marzo. La hasta ahora presidenta del Partido Popular, Sandra González, retiró su candidatura horas antes de la celebración del Congreso local y lo ha impugnado. Asegura que existen irregularidades y que han sido puestas en conocimiento de los órganos internos oportunos. Soberbia y autoritaria es como define Andalucía por sí la actitud del Gobierno Municipal, de Partido Socialista y Ciudadanos, por entre otros aspectos el pleno celebrado ayer con motivo de la incorporación al convenio colectivo municipal de los trabajadores de la empresa Innovar. Declaraciones realizadas por la portavoz del grupo en la tribuna. A continuación las conocemos al completo. La Policía Nacional detiene a un septuagenario por cultivar marihuana oculta en una nave industrial de Alcalá. La droga hubiera alcanzado un valor aproximado de 120.000 euros en el mercado ilícito. Más de 600 plantas de marihuana fueron intervenidas en un sofisticado habitáculo de la nave. Hoy Viva Móvil ha inaugurado su segunda tienda en Alcalá. Se encuentra en la céntrica Calle Mairena, en el número 5. Y ha sido una inauguración cargada de sorpresas y regalos para todos los que se han acercado hasta allí. En Viva Móvil podemos encontrar todo tipo de servicios en telefonía fija, móvil, internet y televisión adaptados a las necesidades de cada cliente. Hoy iniciamos en informativo hablando de datos de los relativos al desempleo en nuestra localidad. Sube el paro en Alcalá en el mes de febrero en 140 personas con respecto a enero. 140 personas se suman a la lista de desempleados en el segundo mes del año. Un aumento que sintúa el paro en nuestra ciudad en 8.450 personas registradas en el sistema, de las cuales 2.995 son hombres y 5.455 mujeres. El primer mes del año 2022 ya rompía la tendencia a la baja de los últimos 10 meses de 2021, en los que se registraron continuos descensos y ya son dos meses consecutivos de aumento del paro en Alcalá. Si hacemos un análisis por sexo del aumento de las 140 personas en este mes de febrero, observamos como el número de hombres parados registrados en el sistema crece de 2.957 en el mes de enero a 2.995, es decir, registra 38 parados varones más. Sin embargo, el número de mujeres paradas registradas en el sistema sufre un mayor crecimiento, pasa de 5.353 en enero a 5.455, es decir, 102. En cuanto a la cifra total de personas demandantes de empleo, también sube con respecto al mes anterior, pasando de 10.519 a 10.632, se observa un aumento de 113 personas. En este caso, por sexo, el sector masculino es igualmente el que registra menor descenso, pasando de 3.864 a 3.915, 51 inscritos más, mientras que las mujeres crece en 62 la cifra, pasando de 6.655 a 6.717. Y el Congreso local del Partido Popular en Alcalá sigue dando de qué hablar, puesto que hemos sabido que la candidatura de la hasta ahora presidenta del partido, Sandra González, fue retirada horas antes de la celebración del Congreso, anteafirman las posibles irregularidades detectadas puestas en conocimiento de los órganos internos oportunos. En un comunicado explican que centenares de afiliados avalistas de la candidatura de Sandra González han recibido cartas sin fechar informando de la imposibilidad de votar en el Congreso local. Misivas que aseguran han sido enviadas con el plazo otorgado ya vencido. González asegura que los afiliados del Partido Popular son el principal patrimonio y que con ellos tiene su compromiso político, por lo que no puede, afirma, participar en un proceso electoral en los que a estos se les excluye. Es por ello que han impugnado el Congreso local. De momento, el PP de Alcalá tendrá que esperar hasta la celebración del Congreso Nacional, convocado para los días 1 y 2 de abril aquí en Sevilla, para que se solucione su situación. Y como ya informábamos ayer, la Corporación Municipal celebró pleno extraordinario en relación a la adhesión de los trabajadores de la extinta empresa Innovar al convenio colectivo del Ayuntamiento. Andalucía por sí se mostró muy crítica con este asunto en el pleno, pero también en la tribuna, espacio en el que participaba anoche. Finalmente, el punto fue dejado sobre la mesa por falta de informes solicitados por el secretario en el acuerdo. Nosotros, como firmantes de la petición del pleno, lo único que hemos solicitado y estamos demandando es que precisamente se procedimente a través de la Mesa General de Negociación. Así lo establece el propio reglamento de la Mesa General de Negociación. Así se ha llevado a cabo cualquier tema y cuestión de los recursos humanos, de cualquier modificación de condiciones laborales, de cualquier trabajador o trabajadora de la plantilla. Aquino asegura que el Gobierno Municipal de PSOE y Ciudadanos lo hizo mal, sentando en la mesa únicamente a representantes de los trabajadores afectados, pero no a sindicatos y otros miembros de la Corporación Municipal. Esto llevó a que los sindicatos, en defensa de la negociación colectiva, plantearan tras el acuerdo que se aprobó en junio pasado un recurso de reposición. Recurso, afirma Aquino, al que el Gobierno pretendía no contestar. Es por ello que ha sido la propia oposición la que ha pedido la celebración de este pleno extraordinario. Y han utilizado a las trabajadoras que estaban presentes en este plenario sin ningún tipo de empatía. Han llegado a decir que existen intereses personales. Yo les digo, les digo con toda claridad, rotundidad, que yo no tengo por qué dar explicaciones porque yo no tengo ningún familiar contratado por el Ayuntamiento. Si hay cuestiones familias, los tendrán que explicar aquellos que han tenido que ser recusados para participar en este plenario. Aquino considera que este Gobierno acusa un fuerte nerviosismo electoral y una excesiva actitud absolutista y totalitaria. Nos han planteado incluso, si estamos en contra, de adherir a este colectivo, al convenio colectivo. Los únicos que han planteado en una mesa general de negociación no aplicar el convenio colectivo a trabajadores del Ayuntamiento ha sido el Gobierno socialista. Aquino denuncia obstrucción por parte de la alcaldesa y su portavoz y vaticina que este asunto llegará a la justicia. No dejamos de ver en junta de gobierno local, esa junta en la que se sientan ellos solos y aprueban las cosas, una y otra vez reconocimiento de sentencias. Creo que el futuro de todo este proceso es que terminen pagando nuevamente por esa mala gestión los vecinos y vecinas de Alcalá. Es por ello que acusa al Partido Socialista de perder principios políticos e ideológicos que definen su agrupación. Por este asunto acusa a Andalucía por sí al Partido Socialista de obstrucción, pero también critican la falta de transparencia y de gestión del Gobierno municipal, así como su exceso de propaganda y campaña electoral. La portavoz andalucista lamenta una vez más la falta de acuerdos en propuestas plenarias. Nosotros damos voz a nuestros vecinos y vecinas, que a veces no son suficientemente escuchados por el Gobierno. Creo que aportamos mucho, pero ellos no quieren aportación, quieren crispación y quieren gobernar desde un punto de vista con mucha prepotencia, con mucho autoritarismo y tienen mayoría absoluta para hacerlo. Aquí no asegura que no se cansarán de señalar... Son redes sociales, son mera propaganda, utilizamos la imagen para hacer campaña, todas las decisiones se abordan en los plazos de cara... Estamos a un año electoral. Bueno, yo creo que los vecinos y vecinas de Alcalá para nada, son gente inteligente, tendrán que ver lo que está pasando. Opinión que asegura Aquino comparten todos los grupos de la oposición. En cuanto a la denuncia trasladada a Europa sobre los incumplimientos del Gobierno municipal con respecto a EDUSI, aún no han obtenido respuesta. En el sentido de que no convocaban la comisión municipal de participación de los grupos municipales, que estaba además recogido en el programa EDUSI, que al final subvencionó en la tercera convocatoria, y que es lo que está desarrollando, tantas obras de las que habla la señora Jiménez. La participación, hasta incluso en los compromisos que asume con Europa y con el Ministerio, no son capaces de llevarlo a cabo. Hasta el día de hoy, le vuelvo a decir, no han constituido ni convocado la comisión municipal. Estamos a la espera y seguiremos preguntando. Por último, ha lamentado la falta de respeto del Gobierno municipal con el resto de grupos de la oposición, ante la falta de invitación a actos del ayuntamiento, como la gala de reconocimiento a deportistas de élite celebrada hace unas semanas en el Teatro Gutiérrez de Alba. No lidera una institución, no hace participar en las cosas de la ciudad, a la oposición, que da empujones incluso para hacerse la foto. Bueno, pero hay que evidenciarlo ya, y nosotros teníamos interés. También ocurrió con los méritos académicos, que no fueron... Es así, verdad, que no me enteré. No nos enteramos ninguno y no pudimos estar. Pero en esta ocasión sí. Una muestra segura de la actitud soberbia y autoritaria de este equipo de Gobierno. La Policía Nacional detiene a un septuagenario por cultivar marihuana oculta en una nave industrial de Alcalá. La investigación comenzó al tener conocimiento los funcionarios de la existencia de una nave ubicada en el polígono industrial Hacienda Dolores, que estaría destinada al cultivo indoor de marihuana. El septuagenario llevaba a cabo labores de cultivo, cuidado y recolección de las plantas de marihuana y sus cogollos en el interior de la nave industrial, con el objetivo de poner la droga a la venta en el mercado ilícito, donde hubiera conseguido unos beneficios aproximados de 120.000 euros. La plantación estaba oculta en un sofisticado habitáculo en el interior de la nave, conectada fraudulentamente al suministro eléctrico, lo que suponía un riesgo grave de incendio. Además, de poner en peligro la seguridad de la zona afectada. El detenido acusado de un delito de tráfico de drogas y defraudación de tendido eléctrico ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia de Alcalá, pero la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan próximas detenciones. El Ayuntamiento ha iniciado una campaña divulgativa en este mes de marzo para promover el uso del certificado digital. La Oficina de Atención al Ciudadano facilitará los trámites para que más personas obtengan esta herramienta electrónica de gran utilidad. El certificado electrónico o digital permite al usuario realizar trámites de forma segura con la administración pública a través de Internet. Con este objetivo, la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano abrirá sus puertas los días 3, 8, 10, 15 y 17 de marzo, también en horario de tarde, de 6 a 8 para poder obtener esta herramienta. Y en cuanto a la evolución de la pandemia en Alcalá, séptimo día consecutivo de descenso de la tasa de incidencia en la ciudad. Esta baja hasta los 231,6 casos por cada 100.000 habitantes. Son solo 3 los nuevos positivos contabilizados en las últimas 24 horas, siendo 175 el total de casos activos en la ciudad actualmente, 52 de ellos sumados en la última semana. En cuanto al acumulado de los casos, 9.735 son los notificados desde el inicio de la pandemia y 107 fallecidos. Aumenta el paro en Andalucía en 4.394 personas en febrero hasta los 809.959 desempleados, un aumento del 0,55%, que sitúa en casi 810.000 la cifra de los registrados en los servicios públicos de empleo. Andalucía es la comunidad con mayor aumento del paro en términos absolutos. Eso sí, en un año el desempleo se redujo en 192.145 personas en la región, un 19,1%. Vox rechaza la acogida en Andalucía de menores refugiados víctimas de la guerra en Ucrania. Su portavoz, Manuel Gavira, defiende que los refugiados deben ser recibidos en los países del entorno de Ucrania, porque su cultura, dice, es similar. Este miércoles, el Parlamento de Andalucía ha desplegado una bandera de apoyo a Ucrania. La familia de Marta del Castillo pedirá un careo entre Carcaño y el Cuco en el juicio por falso testimonio. La abogada, Inmaculada Torres, solicita que Carcaño sea trasladado presencialmente para declarar en el juicio y no lo haga por videoconferencia. El número de desempleados cayó en 11.394 personas en febrero, el mayor descenso para este mes desde el año 2015, hasta dejar el total de parados en 3.111.684, mientras que la afiliación siguió la alza con 67.111 empleos más y la contratación indefinida marcó récord. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, en febrero se firmaron 316.841 contratos de carácter indefinido, la mayor cifra de la serie histórica. La Comisión de Salud Pública ha acordado levantar a partir del 5 de marzo la obligación de hacer cuarentena a todos los contactos estrechos de los casos positivos de coronavirus que hasta ahora debían guardar las personas no vacunadas, lo que se notará principalmente en las escuelas. Pedro Sánchez enviará armamento a Ucrania, además de su contribución ya establecida a cargo del Fondo Común de la Unión Europea. Sánchez ha hecho este anuncio en su comparecencia ante el Pleno de Congreso para informar de la posición de España ante el conflicto en Ucrania. Y más asuntos de Alcalá. Hoy Viva Móvil ha inaugurado su segunda tienda en la ciudad. Se encuentra en la céntrica calle Magirena en el número 5. Una inauguración que esta misma mañana ha estado acompañada de grandes sorpresas y regalos para todo el que ha pasado por allí y que ha podido participar incluso en un programa en directo de Viva Móvil TV. ¡Venga, dale! ¡Un ratón inalámbrico! ¡Venga, perfecto! ¡Olé, qué bien! ¡Anda, unas gafas! ¿Te has tocado unas gafas? ¡Venga, pues venga! ¿Qué te las voy a dar yo ahora mismo? ¡Unos cascos! ¡Uy, qué bien! ¡Unos cascos con Bluetooth! ¡Hala! ¡Mira! ¡Dale fuerte ahí! ¡Ay, muy bien! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea es un regalo bienvenido! ¡Uy, una batería! ¡Dale ahí! ¡Olé! ¡Una batería! ¿Una batería para el móvil? ¿Te ha tocado? Mira, que la tengo aquí. ¡Ahí, eh! ¡Aquí! ¡Una batería de Viva Móvil! ¡Eseñale a la cámara, Fernando! ¡Ahí la tenemos! ¡Batería de Viva Móvil! Regalos y sorpresas en una jornada de inauguración de la nueva tienda de Viva Móvil en la calle Mairena. Tenemos la primera en calle Silos que la abrimos allá para el 2019 y debido a que hemos ampliado nuestra cartera de clientes y que cada vez tenemos un mayor conocimiento de marca Viva Móvil hemos decidido abrir esta segunda tienda en calle Mairena. Una céntrica calle en la que podemos encontrar esta nueva tienda de Viva Móvil y conocer todos los servicios disponibles a precios muy económicos. Es una zona muy transitable y de fácil acceso a pie y pues invitamos a todo el mundo a que acceda a nuestra nueva tienda con zonas de descanso que mejoren la experiencia del cliente con nuestra marca y sobre todo que se informen de los servicios de telecomunicaciones que ofrecemos. Servicios de telecomunicaciones que se adaptan a las necesidades de cada cliente asesorados por el equipo de la tienda. Tenemos paquetes desde solo internet a paquetes incluso que tienen todo tipo de servicios que se adaptan pues a una familia como tal. Paquetes individuales para parejas o incluso para familias con más o menos gigas o llamadas ilimitadas. Aquí podemos acceder a cualquier tipo de servicio de telefonía fija, móvil, internet o incluso esta televisión Viva Móvil TV. Viva Móvil TV también lo incluimos y otros servicios de streaming también como Zappi también lo tenemos. Todo tipo de servicios disponibles para adaptarse a las necesidades de cada cliente pueden encontrarnos en calle Mairena 5 y calle Silos 85. Y hoy hablamos también de un tratamiento que está revolucionando el mundo de la estética la electroestimulación. Se trata de una técnica muy utilizada que cada vez es más innovadora y que se utiliza principalmente para combatir la flacidez. Esta máquina expulsa 56 en secciones en los principales músculos que son los que más consumen nuestra energía que son los brazos el abdomen, los glúteos y las piernas. Un tratamiento que va completo en la primera sesión. Puede paralizarse donde no lo necesite pero normalmente como ayuda a tonificar y a sentirte realmente sana porque te va generando salud también pues se utiliza completo. Con esta máquina Wunder podemos tonificar, reducir grasa localizada, perder celulitis y volumen además de quemar calorías. No es algo solo además que sea para estar más fuerte sino incluso tiene tratamientos médicos que nos pueden ayudar a que los pacientes vayan mejorando en sus patologías. No se trata de un tratamiento que se utilice solo por estética. Incluso para personas mayores que empiezan ya a sentir sus músculos más débiles y demás pues estas personas pueden ver con esta máquina que su tonificación muscular pues mejora y se sienten más activos, se sienten mejores. Incluso personas que tienen problemas de espalda por ejemplo o problemas con baja tonicidad en ciertos músculos pues con esto podemos ayudar a que se encuentren mejor. 25 minutos de sesión en esta máquina equivalen a dos horas y media de gimnasio aproximadamente. Los resultados son muy tempranos. Hay clientes que a la segunda lo notan muchísimo más pero hay clientes a la tercera porque va a depender de cada cliente. Hay clientes que ya están más tonificados que tienen las musculaturas más desarrolladas pues por lo tanto necesitan menos y hay clientes que todavía van a empezar en el mundo del deporte y lo que necesitan es empezar a tonificar. A partir de la quinta y ya la séptima pues ya realmente ya se nota ya continúa porque realmente no han notado todo. Con este tratamiento también se puede trabajar el suelo pélvico por parte de mujeres después del embarazo o personas con problemas de contingencia. Hasta aquí el informativo de hoy volvemos de nuevo mañana. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!